Entramos ya en el tema que quería hablar, Rafael Márquez. Rafael Márquez, sí, decir Rafael Márquez contra Israel Vázquez o viceversa, pues es la historia del boxeo. Afortunadamente, y lo digo con toda la humildad del mundo, creo que los dos nos entregamos cuerpo y alma en cada una de nuestras peleas. La gente lo vivió de esa manera y pues ahorita, a pesar de que ya lo mencionabas, porque leíste mucho de mi boxeo, tuve buenas peleas con grandes peleadores, pero los que marcaron ese punto importante dentro de mi historia boxística fueron las peleas con Rafael. Y pues bueno, la historia, cómo se tomó esa pelea, los problemas de peso que tenía para marcar las divisiones, todo eso se conjuga para lo que la gente ya sabe, la historia de esas cuatro peleas que tuve con Rafa. Claro, a ver, tampoco nos vamos a parar mucho porque esta historia ya está muy, muy, muy dicha. La verdad es que te han debido preguntar de esta historia millones de veces. Yo no te voy a preguntar de esto. Aparte, porque para mí esto no es un entrevistador y un entrevistado, es una charla de amigos, porque al final es lo que estás haciendo. No me voy a parar con este tío porque yo sé que ya estás cansado del tema. A ver, cansado no, porque es bonito recordar esta historia, porque yo sé que te ha marcado como deportista y como persona. Pero quería, más que como las peleas que tú recuerdes, alguna anécdota que no hayas contado, si se puede saber. ¿Tienes alguna o ya las has contado todas y has gastado ya todo el tintero que tenías? No, no, tengo, tengo demasiadas, tengo, este, bueno, dentro de la pelea con Rafa, este, la primera pelea, pues, como te comento, el poco el, el que ya me costaba trabajo dar, marcar la división, la tomo porque, lógicamente, monetariamente era un poco, era una buena paga, que una paga que nunca había tenido. Este, la otra era de, pues, que, que tuve malestares estomacales, diarrea, llegué disminuido a la pelea, sin quitarle el mérito a Rafa, yo creo que hizo una pelea muy inteligente, digna de, de, de un campeón del mundo como era Rafa. Y, pues, bueno, de ahí, pues, ya la historia de, de Rafa, el problema ocular, este, pues, todo ese tipo de cosas se encerraron para formar una historia bien padre, bien bonita de, de mis peleas con Rafael. Y, este, y contento porque, este, me entregué cuerpo y alma, como te repito, y lo, lo hablamos de un principio en el podcast, donde ya vienen las lesiones, donde por accidente pasan las cosas, y que, y que, pues, bueno, debes de tomar el riesgo, ¿no?, porque igual si no hubiera querido tomar la pelea con Rafael, y tal, tal vez buscar otra división, este, no estaríamos aquí hablando de, de mi carrera de 12, 13 años atrás. Entonces, es lo bonito de, de tomar el riesgo, y me siento muy contento de haber participado en esas peleas, y, este, y, pues, el mérito a todos y cada uno de estos peleadores que formaron parte de mi historia para ser como soy, Israel, el magnífico Vázquez. Porque, bueno, es lo que hablamos, pero yo quería enfocarme ahora más en el tema de, de, de tus lesiones, por culpa, por culpa no, por, por el boxeo. Es decir, que, que, todo lo que tienes ahora mismo quiero que lo digas, suéltalo, porque es que no es poco. No, fíjate que, pues, dentro de todas esas anécdotas que ya habíamos mencionado, pues, viene la, curiosamente, la tercera pelea con Rafa, la tercera pelea con Rafa, que fueron consecutivamente, y, pues, la gente lo, lo, lo ve como que nos acabamos. La verdad es que yo creo que no, la verdad es que yo creo que no, los dos tomamos ese riesgo, sabíamos que, que los dos teníamos, este, la misma oportunidad de ganar, porque Rafa nunca fue un rival fácil en ningún momento, y, me, la intención de Rafa era cortarme las cejas, y buscar, pues, supongo yo, que el plan de trabajo era cortarme la ceja, para yo poder, este, o para que pararan la pelea y él llevarse un triunfo. Lamentablemente, pues, mi, mi piel se, 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 le aguantó los golpes, pero mi ojo no, mi ojo recibió tanto impacto, que me fue desprendiendo la retina poco a poco. Entonces, desde el segundo round, que recibo el primer golpe, hasta el término de la, de la, de la pelea, pues, es que yo prácticamente peleé con un solo ojo. Entonces, este, pues, sin saber, porque si hubiera sabido, tal vez me hubiera escuchado un poco cobarde, pero creo que mi integridad física hubiera formado, o, entre el balance y lo valiente, pues, hubiera decidido más bien por, digo, perdón, entre lo, lo lógico y lo, lo, lo valiente, hubiera preferido lo lógico. Tal vez en este momento ya estuviera sano de mi, con todas mis facultades, y, este, y no, pero en ese momento no sabía. Entonces, este, fue el desprendimiento de retina, viene una serie de, de cirugías, que me permiten hacer dos, dos peleas más, una, una antes de, de la cuarta pelea con Rafa, y posteriormente la cuarta, donde ya prácticamente quedó inhabilitado para, para volver a, a subir en un ring. Pero, pues, es algo que, que te pasa, y, y, como te digo, bien pudo haber sucedido andando en bicicleta, o corriendo, o caídome del baño, y, pues, pues, fue dentro del boxeo, entonces es lo que hace un poquito más dramático. Pero, pues, contento, porque, te digo, yo entregué todo, la gente lo sabe, y lo percibe de esa manera, y por eso es que estamos aquí ahorita, después de muchos, muchos años, que la gente bonita me recuerda en tu podcast. Sí, pero tú sientes que, por ejemplo, tú, tú, fuiste tú el que quiso volver, ¿no?, a esas dos últimas peleas. Claro, claro, es que lo que te digo, que uno como guerrero, nunca te das por vencido, o sea, si a ti como peleador, y supongo que tú, aunque hayas practicado mucho o poco, siempre te, te van a dar ese reto, ¿no?, de, ¿tú crees que puedas?, ¿tú crees que puedas?, ¿tú crees que puedas?, y ese, ese ímpetu de, de demostrarle a la gente, de demostrarte a ti, que, que todavía tienes las facultades, o que todavía tienes el, el interés de, de pelear, pues, te llevan a, a tomar riesgos, entonces, de esa manera, pues bueno, tomé el riesgo, dije, yo creo que sí puedo, aunque ya, médicamente yo estaba inhabilitado, me dijo el doctor, ¿sabes qué?, yo creo que, para salvaguardar tu salud, lo más preferible es que te retires, pero pues yo terco, dije, no, 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 yo creo que todavía puedo, y lo voy a demostrar al doctor, y todo eso, tanto así, que logré el visto bueno, pero ya, este, pues no, no, ya estaba muy en desventaja, muy en handicap, con, mi visión ya no era, tan al 100% como en un principio, entonces ya no, no estaba tan, 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 tan enfocado, pues en, en la pelea. Claro, y tú no te dabas, y tú no te dabas cuenta en los sparrings, que no, no estabas ya al 100%, claro, es lo que te digo, o sea, si yo demostraba flaqueza, demostraba debilidad, este, para mí que, que soy un guerrero, en todos los sentidos, creo que, que hubiera, que hubiera dicho, tiró la toalla, se rajó, no, no, no creo que, que eso se haya sido bueno, después de dar unas peleonas, con, con diferentes otros peleadores, entonces preferí morirme en la raya, como los nombres yo, como morirme en la raya, como los gatos, ¿no? cuando están, así, peleando boca arriba, y siempre luchando por, por sacar una victoria, aunque la, la posibilidad de que tú ganes, sea mínima, siempre peleando, es lo más importante. Pero bueno, ya dejando ya ese tema, que hace irrele...